Hola a toda la gente de La Cocha, somos Destino San Javier. Queremos contarles que el viernes 22 de septiembre vamos a estar con todos ustedes. En el predio Cepal, nada más y nada menos para pasar un momento increíble, cantar las canciones, que ustedes nos acompañen a pasar una noche hermosa. Siempre es lindo volver a Tucumán, La Cocha los esperamos. Ahí, Destino San Javier, beso grande.